Yo quiero irme a vivir contigo por los lados de aquel paraíso perdido Se descubren aquellos poemas de cuando era niño y no me sentías de calor Corre de grande, vivo con el temor de que tú como toda la vida desaparezcas Yo solo quiero que este amor crezca y se abogó la tierra, otro sol Yo solo quiero que este amor crezca y se abogó la tierra, otro sol Yo solo quiero que este amor crezca y se abogó la tierra, otro sol Quiero irme a vivir contigo por los lados de aquel paraíso perdido Que descubrí en aquellos poemas de cuando yo era niño y no me sentía este calor Ahora de grande no tengo temor al rencor del hombre, que Dios se asombre por favor Yo bajo tu seno veneno el cielo y pliego el suelo con bendiciones que se derraman por ti Y solo aquí te abrazan, eres el único mar al que quiero regresar Y solo aquí te abrazan, eres el único mar al que quiero regresar Y solo aquí te abrazan, eres el único mar al que quiero regresar Y solo aquí te abrazan, eres el único mar al que quiero regresar